Pueden decirle ciudad, barrio, lote baldío, colonia del ex vaso de Texcoco, Nezahualudo, Nezahualpolvo, Nezahyork, Minnesota. Deseo, en tu boca puedo ver, que irrefrenable es. Somos cuisineros de la Iglesia de Jesucristo. Lo único que va a pasar es que toda mi vida terminó sin la cabeza la idea de tener hijos. Porque entre más fieles tienen una iglesia, más Dios nos recibe. No sabré lo que es tu amar, si en mi lecho tú estás. Déjame tu cesas cilar, no sabré lo que es tu amar, si en mi lecho tú estás. La Iglesia de Jesucristo.